Biografía de Rigoberta Menchú Activista guatemalteca, Chimel, Guatemala, 9 de enero de 1959. Su nombre completo es Rigoberta Menchú Tum. Rigoberta Menchú es una líder indígena guatemalteca, a quien le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz en 1992 por su lucha en defensa de los derechos humanos. Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO fue galardonada posteriormente con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, en 1998. Menchú, perteneciente a la etnia maya quiché, pasó su infancia ayudando con el trabajo agrícola de su familia, probablemente también trabajó en cafetales. Cuando era joven, se convirtió en activista en los abusos del movimiento, y se unió a la Iglesia Católica para abogar por la reforma social. El activismo de Menchú y su familia llevó a la persecución del gobierno militar de Guatemala. Cuando una organización guerrillera se volvió activa en su región, su padre, líder de una organización campesina opuesta al gobierno, fue acusado de actividades guerrilleras. Durante la guerra civil que siguió a Guatemala, murió en un incendio provocado por militares mientras protestaba por los derechos humanos de las mujeres. El hermano menor de Menchú fue secuestrado, torturado y asesinado por un escuadrón de la muerte militar en 1979, y su madre fue secuestrada, violada, mutilada y asesinada por soldados al año siguiente. En 1981 Rigoberta Menchú huyó a México, y fue atendida allí por miembros de un grupo liberal católico romano. Pronto se unió a los esfuerzos internacionales para hacer que el gobierno guatemalteco cesara sus brutales campañas de contrainsurgencia contra los campesinos indios, convirtiéndose en una experta oradora y organizadora pública en el curso de sus esfuerzos. Menchú ganó prestigio internacional en 1983 con su libro ampliamente traducido Yo, Rigoberta Menchú, en el que cuenta la historia de su juventud empobrecida, y cuenta con horrorosos detalles los asesinatos de tortura de su hermano y su madre. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1992 por sus continuos esfuerzos para lograr la justicia social y la reconciliación mutua en Guatemala, ella usó el dinero del premio para fundar la Fundación Rigoberta Menchú TUM, una organización de defensa india. A fines de la década de 1990, su autobiografía se convirtió en el centro de controversia después de que se cuestionó su veracidad, sobre todo por David Stoll y Rigoberta Menchú, y la historia de todos los guatemaltecos pobres, 1999. A pesar de las presuntas inexactitudes en su historia, Menchú continuó ganando elogios por llamar la atención internacional sobre la situación en Guatemala. En 2004 aceptó la oferta del presidente Oscar Berger para ayudar a implementar los acuerdos de paz del país. En febrero de 2007 Menchú creó el movimiento político dirigido por los indios Guiñac, en idioma maya, la totalidad del ser humano. Ese septiembre, como candidata de una coalición entre Guiñac, y el partido de izquierda Encuentro por Guatemala, se postuló para presidente de Guatemala, pero ganó menos del 3% de la votación. Su candidatura presidencial de 2011 tampoco tuvo éxito. En cuanto a su vida personal, Rigoberta Menchú contrajo matrimonio en 1995 con Angel Canil Grave, con quien tuvo como descendiente a su hijo, Mashna Walya, que significa espíritu del agua.